¿Qué es la osteoporosis? Hoy vamos a hablar de la osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, vinculada a un aumento en la fragilidad que favorece a la presencia de fracturas antetraumatismos mínimos. Debemos recordar que el hueso es una estructura muy importante y una estructura dinámica, que sufre recambio a través de la vida y que ese recambio le permite mantener una estabilidad dinámica con una presencia de trabéculas óseas que son resistentes frente a los procesos de fuerza ejercida sobre el hueso, que puede ser de la misma gravedad o de un traumatismo. ¿Cómo se diagnostica la falta de hueso, o sea, una densidad mineral ósea disminuida? Bueno, la densidad mineral ósea disminuida, que es el factor que favorece a la osteoporosis, puede ser medida a través de un densitómetro, que es un equipo que nos permite de alguna manera estimar la cantidad de hidroxiapatita, que es el cristal que se deposita en el hueso, y a través de un software estimar cuán densa es la masa ósea. Se puede medir en diferentes lugares, aunque habitualmente se mide en columna para ver hueso trabecular, que es el hueso esponjoso, y cadera para ver hueso duro. Una vez que nosotros hacemos diagnóstico de osteoporosis por densitometría, lo que hacemos es evaluar los parámetros que pueden influenciar, además de la baja densidad mineral ósea, la mayor incidencia de fractura patológica, es decir, de fractura sin traumatismo evidente. Y ahí nosotros consideramos otros factores de riesgo, como pueden ser la disminución en la visión, la disminución en la movilidad, la disminución en la coordinación. ¿Cuándo pedir una densidad mineral ósea? Nosotros evaluamos a los pacientes generalmente de mayor riesgo. La densitometría ósea es un estudio que debería ser pedido en personas que tienen más de 10 años de menopausia, en mujeres con más de 10 años de menopausia, dado que la pérdida de estrógeno favorece a la pérdida de hueso. A los varones añosos, una persona por arriba de 75 años también puede ser evaluada por densitometría ósea. A las personas que tienen factores de riesgo especiales, como pueden ser estructuras esqueléticas pequeñas, enfermedad celíaca, tabaquistas, pacientes que utilizan medicación que predispone a la pérdida ósea, como puede ser la corticoterapia o el uso de anticonvulsivantes. A las personas que por algún motivo deben estar en cama o son sedentarias. Y en algunos grupos también se está evaluando a personas que por patologías especiales favorece a la pérdida ósea, como puede ser por ejemplo la artritis reumatoidea. Una vez que nosotros tenemos evaluado a nuestro paciente y tenemos la chance de poder hacer tratamiento, nosotros incluimos dentro de nuestros tratamientos, en primera instancia, la alimentación adecuada y la suplementación correcta de vitamina D. Recordemos que el hueso es una estructura formada por cristales de hidroxiapatita y la absorción de calcio para poder armar estos cristales es importante y está determinada en gran medida por vitamina D. Por otro lado, la ingesta de calcio en la dieta también es importante. Por otro lado, la actividad física favorece al aumento en la trama ósea, con lo cual todo paciente, ya sea para prevenir osteoporosis o aún aquel en tratamiento de osteoporosis, debe realizar la actividad física que su médico le indique. Existen tratamientos especiales para tratar osteoporosis. Siempre el objetivo de nuestros tratamientos es disminuir el riesgo de fractura. Los tratamientos están, en general, guiados a disminuir la pérdida ósea, ya sea por la edad, ya sea por la menopausia, ya sea por el factor desencadenante. Retirar los factores desencadenantes que puedan interferir, como el tabaquismo, evaluar si la corticoterapia está bien indicada o si hay que rotarla a otro esquema. El objetivo nuestro es evitar la fractura. Por otro lado, nosotros sabemos que la fractura debe ser diagnosticada tempranamente, especialmente las fracturas de columna, que muchas veces se ven por aplastamientos vertebrales. Y, bueno, ahí son las radiografías las que más nos ayudan para realizarla. Pero, bueno, yo creo que el concepto que tiene que quedar de esta charla es que la fractura patológica puede ser disminuida y que la evaluación temprana de osteoporosis es la que más nos ayuda a esto. Por otro lado, otro punto que quiero remarcar es que la densidad mineral ósea depende en gran medida del hueso que yo armo en mi adolescencia y adultez temprana. Por lo tanto, lo que es correcta alimentación y actividad física en esa etapa es un punto fundamental. ¡Gracias!